¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Shooterino Hoy os traigo un pedazo de proyecto aquí al canal Ya sabéis que muchas veces aquí en este canal hablamos de proyectos pues que todavía están en desarrollo De proyectos que todavía pues están en fase de crecimiento o están en fase de idea Pero hoy os traigo un proyecto que está 100% desarrollado, que está funcionando Es un juego NFT que ya literalmente tienen todo listo Y si quieres ahora mismo puedes irte al enlace de la descripción y empezar a jugar Así que vamos a hablar hoy sobre Pegaxi Aquí estaréis viendo ahora mismo en pantalla lo que es Pegaxi Algunos ya lo habréis escuchado, otros no Es un juego que está teniendo bastante reconocimiento en los últimos días Ya que es un juego que ya está funcionando al 100% Que como os digo ya está pagando, que ya se ha demostrado que es rentable Y sobre todo es creo que el primer juego o uno de los primeros que ha conseguido un sistema de becas 100% automatizado y sobre todo muy pero que muy rentable Ya que en este sistema no vamos a necesitar ni invertir dinero ni absolutamente nada Para empezar a generar dinero O sea que si tú no tienes dinero para empezar a invertir o no tienes dinero para comprarte NFTs O lo que sea, puedes ganar dinero desde hoy mismo sin tener que invertir nada Estáis viendo la web de fondo, Pegaxi es como una especie de juego de caballos Pero como caballos del futuro, como veis aquí como caballos robotizados, vale Vamos a ver un poquito el tema de la web Vamos a ver un poquito como funciona porque por aquí tienen las carreras El video y el tema del renting que es lo que más me interesa de este proyecto Pero antes de mi empezar el video deciros que voy a hacer dos sorteos en el canal El primero de ellos va a ser un sorteo de 300 dólares Entre toda la gente que esté suscrita a mi canal de Suterino Me ponga un comentario ahí abajo y se una a mi canal de Telegram Y el segundo sorteo, como sé que este juego está teniendo muchísimo reconocimiento Que muchos de vosotros estáis queriendo conseguir becas Yo mismo me propongo a comprar un par de personajes y a becar suscriptores de este canal Y gente que esté unida tanto a mi canal de Telegram como suscrita a este canal Y que me deje un comentario ahí abajo pues me dices Pues mira Sud, quiero los 300 dólares y además quiero una beca de Pegaxi por favor Y ya estarías participando Así que vamos a pasar un poco al análisis de su web Vamos a traducirlo al español para entenderlo todo bien Pegaxi es un juego de carreras con un estilo mitológico futurista Los caballos son descendientes del poderoso Pegaso En este juego los jugadores participarán en carreras de formato PvP Para ganar recompensas en el token de utilidad de la plataforma Que es el token BIS Ahora hablaremos también de los tokens Pero vamos a analizar un poquito la web Tenemos como 3 modos Carreras, no es tan fácil como parece Dominar los elementos es importante y ganar BIS es el objetivo final Refira tus habilidades, comprende la mecánica y domina la competencia Por lo que se ve puedes jugar carreras contra otras personas Y depende de si quedas primero, segundo o tercero Pues tienes unas recompensas u otras Luego por otro lado tenemos el sistema de cría Ya sea que reproduzca, pega para obtener ganancias de reventa Por diversión incluso de sus alumnos Cuanto más pega tenga mejor Tiene como un sistema para criar dinosaurios Tiene como un sistema para crear los caballos Y por así decirlo obtener ganancias al revenderlos Y luego tenemos el tema del alquiler Si planeas ser gerente, no hay necesidad de pagos escolares Todo en Pegaxi se maneja a través de un depósito En garantía automáticamente, seguro, transparente, rápido Para todos, vale Ahora os voy a explicar como funciona el sistema de becas Porque es muy, por lo que muy interesante, vale Hay 4 líneas de sangre diferentes en Pegaxi Algunas más raras que otras Si eres un coleccionista, mira de cerca Si eres un corredor, súbete a la pista y ponte a prueba Como se juega, vale Como veis aquí, Pegaxi tiene un ecosistema único Que puede permitir participar en las carreras de forma gratuita Con este modelo económico, es un juego muy competitivo Y las recompensas siguen siendo lucrativas, vale Los jugadores compiten contra 11 corredores Y como he dicho antes, los 3 primeros obtienen recompensa en el token BIS Vale, o sea que supongo que si quedas primero, segundo o tercero Pues contra más arriba quedes, pues mejor ¿Cómo se juega, vale? Como veis aquí, simplemente vais a necesitar una billetera de Metamask Y simplemente le tenéis que añadir la red de Matic Y listo, vale Porque este juego está en la red de Matic Creo que nunca he traído un proyecto de la red de Matic Pero en este caso, este proyecto es un proyectazo Y además lo tenemos en la red de Matic Así que bueno, aquí nos explican un poco cómo jugar Conectamos la billetera Compra o alquile un personaje Entra en una carrera Prepárate Las razas Y demás Luego sobre el tema de los tokens, vale Tenemos dos tokens Que en relación Vamos a poner ejemplo El tema de Axie El token PGX Sería como el AXS Y el token BIS Sería como el token Pues el SLP, vale Pero en este caso También es verdad que el token del juego Pues también tiene utilidades dentro del juego, vale Así que bueno Lo vemos por aquí, vale Cadena de blotes Los dos están en Matic Aquí vemos el nombre del token Bueno, ahora sale un poco raro Porque está traducido al español Pero bueno, ahora os enseñaré los tokens Que los he hecho por aquí Que es el token Pegaxi Y es el token Vigorus Que ahora los vamos a ver Y luego aquí veis aquí La utilidad que tienen Este es el token de gobernancia Este es el token de utilidad Con el que te dan las recompensas Dentro del juego Y bueno Otra cosa también bastante interesante Aquí veis todo el equipo Que tienen de trabajadores Tienen todo el equipo doxeado Con sus caras Aquí veis por ejemplo Cofundador Iceo Dueño del proyecto Diseñador 3D Diseñador gráfico Bueno, tienen todo el equipo entero Doxeado Que esto es muy interesante Además de tener un equipo De trabajo enorme Porque mira toda la cantidad De gente que está trabajando En este equipo Y luego con el tema De los partners Y los inversores Pues también tienen inversores Bastante interesantes Como por ejemplo Cripto.com Además de diferentes partners Como veis aquí Kiberventures Shima Capital Reldel Astro Kiros No tengo ni idea De que son Pero solamente serán fondos De inversión y demás Y luego lo más importante Cripto.com Que también es muy interesante Luego por aquí Tenemos un poco Lo que sería el roadmap Vale Que ahora mismo pues ya sabéis Que estamos en este En este roadmap De cara al tercer trimestre Quieren lanzar el juego móvil Incluso y demás Que ya os digo Que al nivel que van ahora mismo Lo pueden conseguir Y a nivel comunidad Pues también tiene una comunidad enorme El juego se ha lanzado en Asia Tienen más de casi 100.000 seguidores En Discord Una locura Y vamos a ver un poquito Las monedas del juego Vale Como veis aquí Aquí tenemos la moneda Pegaxi Vale Que es la moneda pues del juego Es el token de gobernanza Ahora mismo lo tenemos En 63 céntimos Vale La verdad que Está bastante bien Creo que puede subir bastante Teniendo en cuenta La fama que va a conseguir este juego Si sigue funcionando De la forma que lo está haciendo Hasta ahora Aquí veis un poquito El recorrido que ha tenido Vale Ha tenido siempre un precio Pues mantenido en los 20 céntimos Tuvo aquí un pico En el que llegó a 2 dólares No sé por qué No sé si es que le inyectaron liquidez Si es que estuvo un bot Si es que fue un trader No tengo ni idea Pero bueno El token ya os digo Es bastante lateral En los últimos 7 días Hemos visto una subida Lo hemos tenido en 30 céntimos 40 céntimos Y cada vez pues va subiendo a más Y desde hace un mes Como veis aquí Está en tendencia totalmente alcista Pese a la gran caída Que hemos tenido del mercado O sea que imaginaros Que si esto está subiendo Estando el mercado mal Pues cuando el mercado esté mejor Y el juego siga pagando Como lo está haciendo Pues las rentabilidades van a ser muy buenas Y luego tenemos el token Vigorus ¿Vale? Que este token es el token Con el que nos pagan Las recompensas del juego Y si lo miramos Es un token Que siempre se mantiene Muy estable ¿Vale? Esto también es muy interesante Porque como veis aquí Tuvo picos A 15 céntimos 10 céntimos Luego cayó Estuvo un tiempo Entre los 3, 4, 5 céntimos Y ahora en el último mes Pues al igual que ha hecho El token de Pegaxi Pues el token de Vigorus Ha decidido seguir ¿Vale? Ahora os voy a explicar un poco Por qué es esto Y cómo están consiguiendo Que el token en el que te paguen Se mantenga Porque ya hemos visto En otros juegos Como es Axie Que el SLP se ha desplomado Hemos visto en otros juegos Como es Titan Arena Que el THC se ha desplomado Que son las monedas Con las que pagan Pero en este caso Este juego lo ha hecho diferente Y ahora vais a ver Por qué ¿Vale? Aquí tenemos una página En la que podemos ver El ratio ¿Vale? De Viz Del token Viz Minteado VS quemado ¿Vale? Que esto es lo que está haciendo Que el token tenga Esta estabilidad Y que esté siendo Tan rentable Que esté siendo muy lateral Que el precio se mantenga Y sobre todo Que sea sostenible Aquí veis ¿Vale? El total de token Viz Minteados Han sido de 500 millones Mientras que el total De tokens quemados Han sido también Casi 500 millones Aquí vemos en la gráfica ¿Vale? El color azul Son los tokens minteados Y el color rojo Son los tokens quemados Como veis aquí Todos los días Se queman Y se mintean Prácticamente el mismo número De token Viz Por no hablar De que muchos días Como veis aquí Un día por aquí Dos días por aquí Tres días Cuatro días Cinco días Seis días Durante seis días Se queman Más tokens Que se mintean ¿Vale? Entonces esto está haciendo Que el precio Sea súper súper estable Esto está haciendo Que la moneda Pueda mantenerse Y como veis aquí Hay días que se mintea muchísimo ¿Vale? Pero el tema del quemado Lo siguen también manteniendo Como veis aquí Luego hay días Que se quema más Incluso que se mintea Y de esta forma Están consiguiendo Que el token Sea súper rentable Y aquí directamente Vais a poder ver Los becados Cuáles son los que más Han ganado Y cuánto han ganado Y aquí veis los owners Que son pues los que Compran personajes Cuánto han ganado Así que bueno Me dejo ya De palabrería Os voy a enseñar El tema de las becas Cómo funciona ¿Vale? Si nos venimos a su web Y le damos aquí a play now Directamente se nos abrirá Por aquí el marketplace ¿Vale? Al que directamente Tendremos que conectar Nuestro metabag Simplemente muy sencillo Conectáis el metamask Una vez ya tenéis conectado El metamask Tenéis dos opciones Tenemos por aquí el marketplace Donde aquí se pueden comprar Los caballos Que esto es lo que yo os digo Que si veo Mucho apoyo en este vídeo Si veo que a muchos de vosotros Os interesa Me plantearé Comprar algún que otro caballo Que era el más barato Como veis aquí Están en 1200 1000 dólares Más o menos Me plantearé comprar alguno Para becarlo ¿Vale? Si nos venimos a la parte De renting Que es lo que os interesa Aquí veis Cómo funciona El tema de las becas ¿Vale? Nos venimos a renting Y aquí veis Lo que podéis ganar Algunos directamente Os pagan en el token Por X días Y otros Que son los más interesantes Os pagan en porcentaje ¿Vale? Por ejemplo Este nos dice Que nos va a dar 200 tokens Por 3 días ¿Vale? Entonces si decimos Os van a dar 200 tokens Por 3 días Sabemos que vamos a ganar 128 dólares Si becamos a este chico En 3 días O sea que está muy bien Pero que muy bien Porque estarías ganando Más o menos Unos 43 dólares diarios Sin invertir nada O sea Sin invertir Absolutamente nada Y como veis aquí abajo Esto que pone aquí Energía Esto significa Las partidas Que tiene este caballo O sea que si nosotros Alquilamos este caballo Aquí con el botón de renta Ahora mismo Le damos a rent Y lo aprobáis Que ya podría hacerlo Pero no lo voy a hacer Porque lógicamente Yo no me interesa Ser becado De hecho me interesa Becar a gente Pues ya directamente Tenéis las 25 carreras Del día Para jugarlas ¿Vale? Jugáis las 25 carreras Durante 3 días Y ese sería Y ese sería vuestro beneficio Lógicamente podéis elegir ¿Sabes? Podéis elegir Cual queráis Hay miles de páginas Y hay muchos Pues que te ofrecen Directamente en el token Hay otros que te ofrecen Porcentaje Yo creo que es mucho más interesante Pues lo que te ofrecen Porcentaje Por ejemplo Yo que sé Este te ofrece un 5% Para ti De lo que se genere Entonces tú ya Simplemente tendrías que ver Cuanto genera el caballo Y saber que ese 5% De lo que genere Se va a ir para ti O sea que la verdad Este juego me parece una locura Que tenga un sistema De becas Tan pero que tan sencillo Que simplemente Este todo automatizado Que ya directamente Te vengas aquí Al apartado de renting Alquiles el que más te guste El que te de la rentabilidad Que tú busques Y ya directamente Podéis empezar a jugar Sin invertir nada Y como os he enseñado Podéis ganar Hasta 45 dólares Al día Sin invertir Absolutamente nada O sea que es Una verdadera barbaridad Así que nada familia Voy a dejar este vídeo por aquí Yo creo que os ha quedado Bastante claro Cómo funciona este juego Si veo mucho apoyo En este vídeo Si veo que de verdad Queréis que haga becas Que siga jugando este juego Que siga teniendo este juego Que os enseñe un poco Todo el tema de las carreras Cómo se hace Que os enseñe Que me compro los caballos Y que sigamos teniendo Este juego al canal Dejaros un buen like No os olvidéis de participar En el sorteo Y ahora sí que sí familia Nos vemos en la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!